Vamos a dar inicio al programa de clausura del primer modelo de las Naciones Unidas de la provincia de El Oro. Educar es dar al cuerpo y al alma, al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. Brasón. Primero, himno nacional del Ecuador coreado por los presentes. Gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho, a tu pecho hermosa, tu silbacio, a tu pecho hermosa, y tu rey, 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 tu rey. Presentación de memorias del modelo 1 de las Naciones Unidas de la Unidad Educativa Juana de Dios. La Unidad Educativa Juana de Dios realizó el evento educativo y cultural de primer nivel más importante para la capacitación académica de estudiantes. El 14 y 15 de enero, la comunidad machaleña, los estudiantes y maestros de la Unidad Educativa Juana de Dios fueron testigos de un evento trascendental. Se trató del primer modelo ONU de la provincia de El Oro. El evento inició con la presencia de autoridades, invitados especiales, padres de familia, estudiantes y docentes. Con la intervención de la principal UNEJUD, licenciada Juana Gómez, y la vicealcaldesa de Machala, licenciada Patricia Enríquez. Estoy segura que cambiará sus vidas y que sin duda alguna ayudará a desarrollar la confianza en ustedes mismos y emprendieron un camino de desafíos y en ese camino las experiencias que irán adquiriendo les traerán grandes beneficios en su vida personal y de servicio a la comunidad. Y qué gusto que me da ver los que están tan empoderados de lo que van a hacer hoy día al tratar de resolver conflictos en paz, porque eso es lo que queremos en el mundo, paz. ¿Qué queremos en el mundo? Democracia. ¿Y qué queremos en el mundo? Libertad. Libertad para pensar, libertad para desarrollarnos, libertad para emprender y la tranquilidad de que esa libertad nadie nos la va a atacar. Karen Chica, secretaria general, dio por inaugurado el acto. Pero hoy proclamos algo positivo. Esta es nuestra hora. La hora en que las Naciones Unidas sean verdaderamente unidas. Unidas en un propósito, unidas en la acción. Hoy se invito a ser parte activa del debate como buenos representantes de sus naciones para resolver los conflictos que traen a la comunidad internacional. Nunca olviden que ustedes son la portavoz de los países, de sus países, para la búsqueda de soluciones viables a temas que generan tensión local, regional e internacional. Los estudiantes representaron a diferentes países pertenecientes a las Naciones Unidas, quienes defendieron su cultura, política interior y exterior, economía y sociedad. En el concurso se simularon dos comités de las Naciones Unidas. Los presidentes de los comités fueron los miembros del Club ONU de la Universidad Internacional del Ecuador. En el Comité de la Asamblea General, órgano deliberativo de las Naciones Unidas, presidió Juan Pablo Cabrera y Andrea Andrade, con los temas consecuencias internacionales del derribo del avión militar ruso Su-24 por fuerzas aéreas turcas y su relación en base a los crímenes de guerra relacionados al caso. Reclamo de acceso soberano al mar por el Estado Plurinacional de Bolivia a la República de Chile en relación al examen de la Corte Internacional de Justicia. En el primer tema, los representantes de los países buscaron una solución para el conflicto derivado de la guerra en Siria, defendiendo sus principales aliados y posteriormente la solución pacífica de las controversias. En el segundo comité, Consejo de Derechos Humanos, órgano responsable de la protección y promoción de los derechos humanos, estuvo presidido por Valery Jara y Michelle Enríquez, con los temas acoso homofóbico versus diversidad de culto, protección de derechos humanos y de libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. En ambos temas, los delegados expresaron cuál es la cultura, ideología y creencias, promocionando el respeto a la libertad de culto y sobre todo buscando una solución ante la vulnerabilidad que genera el terrorismo en la sociedad. El secretario general fue Karen Chica, ex estudiante de la Unidad Educativa Juana de Dios y estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador, quien fue responsable por toda la preparación del modelo y atendió todo detalle del mismo, manejando los comités antes y durante el modelo. Sin duda fue una experiencia enriquecedora para los estudiantes de la Unidad Educativa Juana de Dios, que representaron países como Francia, Siria, Turquía, Ecuador, Rusia, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Argentina, Egipto, Irán, Sudáfrica, China, entre otros. Tercero, entrega de reconocimientos a los estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador a cargo de la señora rectora de la Unidad Educativa Juana de Dios, licenciada Marta Serrano Aguilar. Señorita, distinguidos miembros, estudiantes participantes de la Universidad Internacional, señor Karen Chica, secretario general del modelo ONU, dice el texto del diploma. Unidad Educativa Juana de Dios, confiere la presente mención de honor a Karen Chica Gómez, con su destacada participación como secretario general en el primer modelo ONU de Naciones Unidas de la provincia de Loro, Munchen, Machado, 15 de enero de 2016. Firma licenciada Marta Serrano de la rectora, licenciada Patricia Enrique Vicente Alvesa de Machado. Gracias. Gracias. Con el mismo texto, a la señorita Valeri Car. Con el mismo texto al señor Juan Pablo Cabrera Igualmente a la señorita Andrea Andrade Cuarto, reconocimiento especial al secretario general de modelo MUNFU, señorita Karen Chica A cargo de la rectora de la Unidad Educativa Juana de Dios, Marta Serrano Aguilar Unidad Educativa Juana de Dios confiere en la siguiente placa de reconocimiento a Karen Chica Gómez Por su excelente labor de secretario general del primer modelo 1 de la provincia de Loro, MUNFU Realizado en la chala del 14 al 15 de enero del 2016 Quinto, entrega de certificados de participación a los delegados y delegadas del modelo MUNFU El diploma nos indica la Unidad Educativa Juana de Dios confiere el presente certificado Por su destacada participación en el primer modelo de Naciones Unidas de la provincia de Loro, MUNFU Machala, 15 de enero del 2016 Firma licenciada Juana Gómez de Chica, principal de UNFU Licenciada Marta Serrano, rectora Licenciada Patricia Enriquez, vicealcaldesa de Machala Confiere el certificado a la señorita Debbie Nicole González Falcone Andréa Elizabeth Ontaneda Zúmiga El licenciado al joven Joao Marco Cárdenas Ortega Le damos también a la señorita Paulina Michelle Brito Salazar Al joven Nilan Gregory Alejandro Arenda Al joven Diego Fernando Ayora Ventran La señorita Allison Solange Pineda Camposano Llamamos también a Génesis Milena Mogollones Pérez Llamamos a Tayana Yuleyzi Nimuche Encanada El joven Carlos Sebastián León Cuevas El joven Bertín Patricio Fernández de Díaz Gracias Aplausos Aplausos La señorita Gabriela Elizabeth Villacresa Zloaiz La señorita Gabriela Elizabeth Villacresa Zloaiz Aplausos Aplausos A la señorita Mariana Daniela Romero Robles Aplausos 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 A la señorita Leidy Paulina Clostel Romero Aplausos Aplausos La señorita María Teresa García Zumbiado. La señorita Esther del Cisne, Esteli López. El joven Fernando Javier Torres Eda. La señorita Maite Nicole Solís Coroz. Gracias. La señorita Romina Yamilés Rito Espinosa. El joven Justin Eduardo Reyes Huartatán. Llamamos al joven Jesús Aurelio Naranjo González. Al joven Carlos Anton Salazar Áñez. La señorita Maite Fernanda Romero. El joven. Aplausos. Como Pegas en el primer modelo de Naciones Unidas de la provincia de Número. Llamo a la señorita Evelyn Angélica Rojas Márquez. Por favor, la señorita de la provincia de Lora, Mujer. Sexto, pieza musical por parte del estudiante Unehud Samer Sanredo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. No importa donde pueda estar, en fallas de dificultad, demoraré cantando Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Premiación a los alumnos de acuerdo a los dos comités. Primer comité, Asamblea General. Tienen la palabra Juan Pablo Cabrera y Andrea Andrade, presidentes de la Asamblea General. Buenas tardes con todos los presentes, estimados estudiantes, autoridades, observadores todos, compañeros. En realidad, en nombre de mi compañero y yo aquí, es un honor haber participado en este evento. De verdad, quedamos muy complacidos con todo lo que se hizo. Fue una experiencia maravillosa y quedamos muy admirados del desempeño de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los delegados. Y pues ha sido una labor muy difícil para nosotros poder calificar y definir quién quedó en los primeros lugares. Fue una competencia muy reñida, así que las diferencias son casi ínfimas. Y bueno, se ha dado la palabra a mi compañero. Bueno, hola a todos. Si bien me honran las palabras de Andrea Andrade, primero quiero pedir que todos los de la Asamblea General Sexta Comisión, por favor, se pongan de pie en este momento. Gracias a todos los de la Universidad, quería agradecer en especial a Juana de Chica por darnos la oportunidad de lo que fue increíble realmente, no solo conocer a la gente de Machala, una parte del Ecuador, que en realidad nosotros todos somos la gente que tienen, de la amabilidad que tienen y de la riqueza intelectual que también tienen, que nos han demostrado estos días en el Colegio Juana de Dios. Y de igual manera, agradecer la amistad que tiene la hija de Juana, Karen Chica, que es nuestra amiga, y agradecer también a su familia por la acogida que nos han dado y por el cariño que nos han invitado como familiares mismos nuestros, lo cual ha sido muy beneficioso para nosotros. Entonces, nos vamos muy felices, muy enriquecidos de lo que nos han dado. Bueno, segundo quería agradecerles a ustedes, delegados de nuestro comité, su labor ha sido realmente espectacular, su preparación, su nivel de investigación, teniendo en cuenta que este es el primer modelo del oro, realmente nos hemos quedado impactados de su nivel y de su estudio frente a todos los casos que se les ha dado. Realmente planteamos casos que son universitarios, inclusive de estudios superiores a las universidades, los cuales son muy complejos en base a derecho internacional y conocimiento de relaciones internacionales. Les quiero agradecer muchísimo por toda la oportunidad de conocer y que nos han dado su inteligencia, su rapidez mental y su nivel intelectual. Como ya dijimos, ha sido muy difícil llegar a estos puestos, pero lo hemos logrado con un largo trabajo y ayudándoles en todo. Como siempre, no se olviden de que no solo nos vamos de aquí siendo sus presidentes, sino también sus amigos y sus compañeros de vida y esperamos encontrarnos con ustedes cuando sean los profesionales y compañeros y socios de trabajo. Bueno, en primer lugar, quisiéramos hacer un reconocimiento al esfuerzo, arduo trabajo y excelente participación de una delegación que, en realidad, durante las sesiones y dentro del debate, demostró ser una delegación que supo investigar acerca de los temas, que ya mi compañero, como dijo, son temas de universidad, y ustedes lo hicieron de verdad excelente. Entonces, bueno, este reconocimiento queremos hacer a la delegación de la República Árabe de Siria. Un aplauso por favor. Y ahora sí, empiezan los tres primeros lugares. Queremos felicitar a la ganadora del tercer lugar como mejor delegada, el tercer lugar, segunda mención de honor, perdón, a una delegación que de igual manera se vio su esfuerzo, se vio su dedicación, se vio su pasión por el debate. Y queremos felicitar a la delegación de la Federación Rusa, a la señorita Debbie Nicole González-Saldana. Bueno, ahora procederemos a dar la primera mención de honor. Bueno, la primera mención de honor, como saben, es la anterior al mejor delegado, el que vale al segundo lugar, realmente una participación excelente. Para los tres primeros, realmente fue por milésimas casi que se pasan, sí, es casi nada la votación. Y es para la señorita Paulina Michelle Brito. La Universidad Internacional del Ecuador va a hacer la entrega posterior al premio, al tercer lugar, a la señorita Debbie. Y bueno, ahora vamos a pasar con el lugar más esperado. Esta es la mención de honor al primer lugar, es decir, al mejor delegado de la Asamblea General de esta Comisión de MUFU 2016. La mención de honor al mejor delegado, que es al señor Joao Marco Cárdenas Cortés. Un aplauso especial. Bueno, es importante hacerles saber a todos los presentes del premio que está hecho creador este delegado. Y ha sido a una tablet, gracias a su esfuerzo y dedicación. El diploma, el diploma. El diploma, me. Su cliente, su colegio y gracias al programa. Segundo Comité de Derechos Humanos. Tienen la palabra Michelle Enríquez y Valerie Jara. Buenos días con todos, delegados, padres, familia, profesores, estudiantes, todos los presentes aquí. Es un honor para nosotros, no solo como estudiantes universitarios, sino como jóvenes. Estar aquí, viendo como alumnos, como las personas, como todos los ciudadanos, buscamos un cambio en el mundo. No solo nosotros, los jóvenes, todos queremos la paz. Y es lo que justamente el Consejo de Derechos Humanos ha buscado en todo el debate. Mis felicitaciones para todos los delegados. Por favor, todos los delegados que fueron miembros del Consejo de Derechos Humanos ponerse de pie. Y un aplauso para ellos. De igual manera, queremos agradecer a la rectora del Colegio del Cantén. De igual manera, a todos los que hicieron posible este momento tan importante en la vida, no solo de ustedes, sino de sus padres, de sus familias. Porque hoy, ustedes conocen un mundo diferente. Ustedes son parte y aprendieron de culturas que jamás nos olvidarán. Recordarán que tal vez aquí, solo a la vuelta de la esquina, hay gente, hay personas que no piensan igual que nosotros. Y sin embargo, debemos aprender a respetar esas creencias. Por lo cual, para nosotros es muy complicado haber elegido quién fue o quién sería el mejor delegado. Porque todo eso era un trabajo increíble. Se escuchó debate. Todos los participantes aquí estuvieron en todo momento atentos al debate. La lista de oradores siempre estuvo totalmente acogida por parte de ustedes. Y es una felicitación, porque es su primer modelo. Y sin embargo, la investigación, las cifras las utilizaron, los instrumentos internacionales tenían todos ustedes conocimientos sobre lo cual. Es favorable y a su vez es asombroso que tanta dedicación haya puesto en un modelo. En un modelo que tal vez en un momento piensen que no es lo suficiente, que pueden hacer muchas más cosas. Pero desde pequeñas cosas, se puede lograr un cambio alrededor de todo el mundo. A continuación, mi compañera les va a expresar otras palabras y vamos de igual manera a mencionar quiénes se han hecho acreedores a los distintos premios. Gracias a mi co-presidenta, delegados, ha sido un honor presidir para ustedes. Estoy muy orgullosa de todo lo que se ha logrado en estos dos días. Como dijo mi compañera, ha sido muy difícil calificar. Pienso que como delegados no importa quién va a ganar, sino que esto sea un impulso para que en próximas ocasiones ustedes sean más decididos y sean más constantes en esto que es el mundo de los modelos. Queremos resaltar una participación y queremos dar una mención verbal a un delegado que se destacó bastante durante los dos días y la mención verbal es para el delegado de Irán, Carlos Sebastián León Rueva. El Comité de Derechos Humanos va para el delegado de Nigeria, Carlos Anthony Salazar Arias. La Universidad Nacional del Ecuador hará el delegado presente, posteriormente elegante. La primera mención de honor es para la delegación de Argentina. Jesús se ordena en la Universidad de Argentina. La primera mención de honor es para la delegada del comité, va para la delegación de Corea del Norte. Andrea Elizabeth. Gracias. 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 Para concluir nuestra presentación, queríamos agradecer de una manera muy especial a Juana Gómez de Chica por todo el trabajo que ha realizado, no solo como la principal de la institución, sino a su vez nos brindar un cálido acogimiento a todos nosotros que vinimos desde Quito para ser parte de este gran evento. Su familia nos acogió como parte de ella y agradecemos, como ya lo recalcó Juan Pablo, de gran manera esta actitud, porque no solo muestra cómo es la familia de nuestra gran amiga Karen Chica, sino muestra cómo es la solidaridad y a su vez la tan amable actitud que tienen las personas de Machala y de la ciudadana, de la provincia de la provincia. Gracias. Octavo, intervención de la principal de UNESCO, licenciada Juanita Gómez de Chica. Licenciada Marta Serrano Aguilar, rectora de la unidad educativa Juana de Dios. Señor Wilson Cueva, delegado principal de esta prestigiosa Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Jogres estudiantes de la Universidad Internacional de Quito, compañeros maestros y maestras, respetables padres de familia, alumnos y alumnas. Hoy no vengo a leer algo que me ha inspirado por algunos días, porque quise que el motivo de mi participación primeramente no sea ingrata. Y quiero comenzar agradeciendo a ustedes jóvenes que han venido con toda la voluntad para ayudar a este gran proyecto, junto con mi señorita hija Karen Chica, para quien pido un fuerte aplauso en forma de presentación. Y tampoco puedo ser ingrata en agradecer al señor presidente de esta estaca, de esta iglesia, que es quien nos ha permitido utilizar por cuatro días en los dos eventos que hemos hecho para disfrutar de este maravilloso espacio confortable que sin este establecimiento no hubiera sido posible el éxito de este programa. Muchas gracias. Llevaré mensaje al señor presidente. A ustedes, señores padres de familia, es una pena que nos falten padres de familia, que alumnos que han sido premiados no estén presentes a sus padres. Creo yo que a veces nos falta un poco de comunicación, como yo siempre digo, de esta juventud rebelde que a veces quiere hacer sus cosas por sí solo, creyéndose que así pueden llegar a la cúspide o tal vez otros motivos o tal vez no se le dio la importancia que va a tener el evento. Cualquiera de esas razones que hayan sido están multiplicadas cuando se han llegado al final de un acto como este con tanto éxito. Ayer y hoy mi corazón se emocionó tanto al ver alumnos que no he podido disfrutar de su participación activa y que solamente quienes han disfrutado son los maestros de clase, de cátedra. Y yo me sorprendo porque en una cantidad de 130 alumnos que en primera instancia estuvieron aquí para escuchar las primeras cátedras solamente nos habíamos quedado con 24 y en los 24 faltó una persona, una alumna y fueron 23. Sus miradas y eran de miedo el primer día de la entrada su corazón latiendo a millar el síntoma de Dios debe ser así por la emoción que embargaba cada uno de ustedes no creo equivocarme pero cuando vi el rostro de ustedes y mi tira al público presente el día de ayer para que no se olvide jamás de esas caritas ni de ustedes ni de ellos y hoy tengo la plena convicción de que ustedes jóvenes del cuadro de Dios esta experiencia vivida por estos dos días es muy posible y perdonadme queridos catedráticos de los días educativos del cuadro de Dios es posible que el aprendizaje de estos dos días o de estos seis meses que han venido ustedes preparándose no sea tal vez sumada con los tantos días meses y años que han tenido de vida escolar creo que hoy día se llega a la convicción de que ustedes pueden y mucho más no permitan jamás que ninguna persona les diga que no son capaces ustedes son capaces ustedes pueden hacer muchas cosas que quizás nuestras propias familias quizás nuestros propios profesores no crean que son capaces quiero un aplauso fuerte para todos ustedes reverente a la decisión que han tomado para hacerle esta historia de la unidad educativa fuera de Dios como el primer modelo uno realizado en estas instalaciones y en nuestra instalación unidad educativa fuera de Dios me siento muy orgullosa y me orgullo quizás se emociona hasta las lágrimas de saber que no he hablado en el mar como lo dijo Simón Bolívar en ustedes con mi esperanza muchas gracias aplausos 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 clausura del acto por parte del secretario general de modelo de la unidad educativa Juana de Dios señorita Karen Chica todas sus participaciones que han sido magníficas déjenme también decirle a los profesores que ustedes tienen unos muy buenos estudiantes hay que darle siempre sus pequeños esponcitos para que puedan mostrar todo su potencial y realmente para mí este es un sueño hecho realidad un sueño que comenzó con una idea pequeña y que será sin duda el inicio de una cultura mún en la provincia de Loro porque esto no solamente es el inicio sino esto va a ser toda una historia que será grabada en Machala en la provincia de Loro para poder continuar con más modelos sonidos también es importante decir que si esto es un sueño de realidad siempre hay personas de por medio personas que han logrado que esto sea la realidad también y quiero agradecer primeramente a los delegados y delegadas un aplauso para ellos por favor porque si no hay delegados o no hay delegadas en un modelo un modelo no puede ser un modelo no está conformado por sus delegados los representantes planen potenciarlos a los representantes que planen a ser como presidentes de cada país esos representantes que van a dar y van a proyectar su política exterior sin ellos un modelo nunca va a poder ser el mismo porque ellos son los que mostran su potencial también agradecer a mis compañeros y amigos de la Universidad Internacional de Ecuador por haber venido desde la capital y dejar las clases por estar aquí para poder apoyar la iniciativa en Machala también agradecer a la principal directora de la institución por su apoyo y confianza en este sueño también a cada uno de ustedes padres de familia por el apoyo a sus hijos a los profesores también que estuvieron formando parte del protocolo y tal para que este evento se haga realidad también a la parte del marketing también se puede decir así a la parte del video y toda la publicidad que se realizó el modelo a Cintia Chica y a Tony Alex por el apoyo y sin más dando gracias a todos y para no cansarnos y por el tiempo quiero decir obviamente gracias y éxitos chicos por todo esta no va a ser la última vez que me ven así que se van a cansar de mi rostro y voy a seguir intentando inculcar la cultura en Machala y en la provincia de López en general yo he clausurado este evento gracias